mira nosotros somos personas comunes corrientes clase media media baja en donde sabemos sumar restar multiplicar dividir y vamos a presentar esta herramienta bancaria que se llama depósito a plazo versus lo que te puede ofrecer la ofp y nos vamos a llegar a una sorpresa interesante porque los números que arrojan el depósito a plazo son bastante importantes y bueno yo creo que lo vamos a ver durante el desarrollo de esta presentación esta comparación no pretende ser algo exhaustivo solamente comparar el sistema de jubilación actual de Chile con un simple depósito a plazo renovable veamos que arroja el depósito a plazo consiste en entregar al banco una cierta cantidad de dinero en donde tú con el banco fijas el tiempo en que va a quedarse ese monto y que después de ese tiempo pactado te genera un interés cumplido ese plazo el banco te devuelve a ti el monto inicial que entregaste más un interés el plazo que vamos a trabajar aquí en esta presentación es mensual ¿cuáles son las características? el depósito a plazo se caracteriza por dar poco retorno muy poquito estamos hablando del 0,003 del monto inicial por ejemplo si tú depositas un millón de pesos después de un mes te devuelven 3 mil pesos hay una variante del depósito a plazo fijo que es el renovable eso significa que tú depositas una cantidad inicial pasa el tiempo pactado en este caso un mes te genera un pequeño interés pero al renovarlo el monto inicial más el interés pasa a ser el nuevo monto inicial generándote un nuevo interés un poquito más alto después se termina el ciclo y nuevamente más el interés ya generado se genera un interés mes a mes va creciendo de manera relativamente exponencial ¿quién gana con este método del depósito a plazo? bueno es lógico que los dos ganan pero obviamente gana más el banco si es una institución con fines de lucro no es una institución de beneficencia por lo tanto está bien por naturaleza el banco tiene que ganar más ahora vamos a lo esencial, a lo medular ¿cuál sería el panorama si en vez de cotizar en una FP esa misma plata que va a la FP mes a mes la incorporamos a un depósito a plazo fijo renovable mensual? vamos a partir con el primer caso con un sueldo mínimo no es una cifra que se me ocurrió sino que lo sacamos del INE o al final de la presentación ven los links en donde el imponible un sueldo imponible mínimo son 276.000 pesos ¿y eso en qué se traduce? en un sueldo líquido de 225.000 pesos ¿cierto? eso es lo que le llega a la persona ahí a su bolsillo el 7% corresponde más o menos a 19.000 pesos se va a la salud en el caso de que tenga FONASA que tenga algún otro plan con ISAPRE no sé, pero supongamos que tiene FONASA ¿cierto? ahora tachamos la FP y supongamos que trabajamos con depósito a plazo fijo renovable y eso corresponde por ley en un promedio a un 11,16% y eso se traduce en 30.000 pesos ¿ya? eso es lo que iría mes a mes como depósito a plazo hay que hay que detallar algunos supuestos ¿cierto? supongamos que la persona parte su actividad parte trabajando a los 23 años su inicio de actividad ¿cierto? termina de trabajar a los 65 años o sea, estamos asumiendo que un hombre si hacemos una simple resta tenemos 43 años de trabajo 43 años trabajado el año tiene 12 meses multiplicamos nos da 516 meses ¿cierto? y también hay que asumir que la tasa de interés del depósito a plazo son del 0,003 por mes o sea el ejemplo si deposita un millón al mes tienes 3.000 pesos de interés entonces en una primera en el primer mes ¿cierto? los 30.806 te da una miseria de de interés ¿cierto? 30.899 pero el segundo mes más otra cotización ¿cierto? de 30.806 se le suma ¿cierto? como monto inicial generándote un interés además pequeño pero se agrega después el tercer mes agregas otros 30.806 ¿cierto? una cotización más todos los intereses anteriores y se vuelve a generar otro interés repetimos el mismo proceso 516 veces ¿cierto? toda una vida laboral ¿cierto? sin interrupciones y esta cifra yo creo que la gente no la dimensiona todavía pero repitiendo este proceso tienes 48 millones y fracción ¿cierto? acumulado luego de esto hay que también tomamos el dato de la esperanza de vida se supone que en promedio aquí en promedio la persona vive 79 años entre hombre y mujer la mujer vive un poco más el hombre un poco menos pero en promedio 79 años o sea ya a los 80 años la persona se muere por lo tanto después de jubilarte te quedan 14 años de vida no parece mucho son 14 años de vida en donde se supone que lo que tú juntaste donde durante toda tu vida despatito tienes que disfrutarlo entonces esos 14 años se traducen en 168 meses por lo tanto los 48 millones dividido en 168 partes iguales nos generan 290 mil pesos aproximadamente y eso ya nos genera un ruido cierto ya que las jubilaciones actualmente son de 90 mil pesos 90 mil pesos líquidos ya que son la jubilación imponible son no, no es líquido cierto son 90 mil 90 mil pesos mensual entonces qué pasa con los otros 200 mil entonces aquí ya de a poquito empezamos a cuestionar acerca del rol que tiene la FPE se supone que es una maquinaria cierto es una maquinaria y es un grupo de personas en donde ellos se especializan en la rentabilidad en no sé en trabajar los montos cierto qué sé yo en distintas carteras qué sé yo internacionales nacionales en donde generan el mayor la mayor ganancia cierto pero aquí empieza la duda cierto cómo va a comparar un depósito a plazo a un a todo un mecanismo que es la FPE en donde se especializan ellos y ya empezamos a notar diferencias y con un sueldo mínimo se supone que esta persona trabajó con un sueldo mínimo no tuvo especialización supongamos que se mantuvo en distintos trabajos ganando el mínimo y nos arroja esta cantidad cabe decir también que estamos asumiendo que aquí la persona no va a ganar sus cuarenta y tantos años de trabajo 276 mil pesos agregamos aquí al desarrollo que por cada año el el sueldo se reajusta o se te suman cinco mil pesos y eso es porque es un promedio así muy aproximado cierto que cada cierto tiempo el sueldo mínimo se reajusta entonces lo aproximamos a que cada año aumenta en cinco mil pesos caso 2 vamos a suponer aquí una persona que gana imponible seiscientos mil pesos también incluyendo un reajuste anual supongamos que no va a ganar toda su vida seiscientos mil sino que al año aumenta en tres mil pesos su sueldo lo que él recibiría son 491 mil pesos esto suponiendo que un contrato cierto 491 mil pesos para su bolsillo para la salud serán 42 mil pesos y para la para la AFP en este caso lo que estamos planteando un depósito a plazo eso sería fijo sagrado 66 67 mil pesos las mismas condiciones 40 años 43 años trabajados hombre el 0,003% de interés por el depósito a plazo que planteamos primer mes 67 mil segundo mes 134 mil tercer mes 202 mil etcétera etcétera hasta el mes 516 y fíjate el número 93 millones y esto es con la simple operación cíclica del depósito a plazo renovable sin laguna ¿cierto? 93 millones de pesos los mismos 79 años de esperanza de vida o sea le quedan 14 años de vivir después de jubilarse y dividió en 168 mira fíjate el número 530 mil pesos de pensión mensual con el simple ejercicio de un depósito a plazo renovable mensual este número parece un sueldo ¿cierto? bastante cercano a lo que él ganaba y está dista no sé cuánto 400% de la pensión de no sé de las pensiones mínimas y no he escuchado a personas digamos común y corriente que anden por la vida así hoy no mi jubilación es de 530 lucas caso 3 supongamos un sueldo de profesional o no con contrato también con un 3 mil 3 mil pesos anual de incremento en el sueldo 1 millón 400 mil líquido 1 millón 145 mil salud se da 98 mil pesos para el AFP depósito a plazo 156 mil pesos los mismos 43 años trabajado hombre mes 1 mes 2 mes 3 hasta el mes 516 valor total acumulado 199 millones 200 millones de pesos dividido los 168 meses te queda una cifra de 1 millón 186 mil pesos entonces aquí viene el cuestionamiento acerca de la pega que tiene la AFP o sea por qué pensiones tan miserables y un depósito a plazo puede ser tan superior el sistema actual de AFP realmente hace su trabajo en dar una pensión digna a los jubilados tendrá alguna ventaja en cuanto a rentabilidad en comparación a otros métodos de inversión y específicamente un simple depósito a plazo fijo renovable entonces tenemos este escenario la AFP con toda su institucionalidad leyes versus una persona individual que simplemente junta dinero para su jubilación será necesario tener toda esa maquinaria para tener una buena jubilación o simplemente juntar platita de ajo de colchor que será más rentable está claro que el banco ganó ya teniendo tantos años de plata y trabajarla trabajada tantos años el banco ya ganó por lo tanto no debería ser descabellada la idea de una posibilidad de retiro en pocas cuotas por ejemplo en cinco meses que te devuelvan toda la plata que se yo tus 40 millones tus 80 millones tus 100 millones tus 200 millones por qué no si el banco ya ganó de hecho hasta en una cuota te la podrían dar en tu cuenta corriente vemos que en el en la simple depósito a plazo sin técnico sin especialistas sin expertos tienen sueldo igual o superior a su sueldo antes de jubilar si el cliente opta por un por un retorno mensual cierto tipo jubilación como la que conocemos hoy en día y el parte la gran parte que sigue quedando que es tuya que sigue quedando en el banco tiene que generar intereses también una cosa no quita la otra y debería agregarse cierto a tu monto una especie de depósito también a plazo pero tiene que seguir reajustando por qué no los presidentes Frey Lago y Bachelet establecieron una edad una expectativa de vida que son 110 años si tú prolongas tu expectativa de vida ciertos 110 años significa dividir tu monto en más meses por lo tanto el retorno mensual es menor pero 110 años es tonto ¿quién vive 110 años en una tontera? no tiene sentido otras dudas razonables que surgen es ver por ejemplo que en el sistema CFP ahora son multifondos desde la A hasta la E el A es el más riesgoso donde van a la bolsa y cosas así donde tú puedes perder pero también ganar mucho más en cambio el fondo E sería en teoría el más conservador donde está una ganancia poca pero segura en teoría entonces la pregunta es ¿por qué hay pensiones tan bajas ahora? el promedio de las pensiones son 160.000 en promedio ¿por qué la pensión es tan baja? entonces hay dos opciones estas personas definitivamente no saben hacer su trabajo o se hacen pasar por tonto o la ganancia nunca va a ver el trabajador y ¿dónde está la plata? ¿dónde está la ganancia? la ganancia del producto del ahorro del trabajador ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Gracias por ver el video.